Hola, muy buenas a todos, en este video vamos a jugar con las pistolas 19-11 19-11, ay dios mio 19-11 en versión akimbo o duales como ustedes le quieran decir Y esta partida fue casi que una de las últimas partidas de Call of Duty World War 2 La grabé el penúltimo día y el último día más o menos como que no tuve mucha oportunidad de jugar la beta Bruno, estas pistolas revientan bastante acerca y mediana distancia La pistola normal es un poco mala pero estas pistolas en versión dual la verdad que son bastante buenas Para jugar con este arma tienes que tener un dedo agilidoso, ya sabes lo que te quiero decir Pero si no tienes un dedo agilidoso pues no hay ningún problema porque estas armas tienen bastante cadencia Aunque sean sima automáticas tienen una cadencia de disparo bastante alta El único problema que les vi a estas pistolitas duales era el tema de la munición Que al ser duales tienen el doble de munición que si fuese el arma normal en la reserva digo Pero igual se le acaban bastante rápido porque entre cada enemigo no es que vayas a disparar una sola arma O sea tienes dos armas no vas a disparar una sola arma porque entonces no tendría mucha gracia usarlas en versión dual Así que se te acabarían las balas bastante pero que bastante rápida De vez en cuando me van a ver sacar la Thompson porque estas pistolas si son buenas de cerca y lejana y mediana distancia Pero en algunas ocasiones saco la Thompson para asegurar un poco la baja Una vez yo todo esto el tema que me gustaría hablar hoy sería el tema de las pistolas en Call of Duty World War 2 El cual las pistolas de este juego son bastante buenas Tengo que decir que las tres pistolitas que metieron en la beta me gustaron las tres Una de mis favoritas fue la primera y la segunda No, la primera y la automática si no me equivoco Las 19 avances no soy muy fan de las 19 avances porque no siempre voy a tener una pistola dual Porque eso me ocupa una ventaja Para tener accesorios en las pistolas deberías de tener una ventaja No me acuerdo como se llama ahorita mismo pero es una ventaja con un simbolito, bueno con una banderita roja Esto lo que hace es tener dos accesorios en las pistolas Lo que no me gusta de las pistolas es que no puedes tener un accesorio Osea por decir si quieres tener por decir un gran calibre No puedes, tienes que ponerte dos accesorios obligados en el arma O si no, no vas a poder usarla con accesorios Por lo cual no me gusta tanto el tema ese de los accesorios en las pistolas Pero la verdad que está bastante bien en mi opinión las pistolas estas duales Bueno esta partida fue bastante buena, me gustó Yo creo que fue una de mis mejores partidas en Glutti World War 2 No en cuanto a puntuación, no en cuanto a bajas, no en cuanto a rachas Sino en como jugué la partida Me moví muy inteligentemente por todo el mapa Cuando tenía que esperar a las personas Las esperaba, no iba como un pollo loco sin cabeza Que lo iban a punto de matar Sino que iba jugando bastante pero que bastante inteligente En mi opinión Fue una de las partidas en las que mejor me moví Como les estoy diciendo Y fue una partida bastante pero que bastante divertida Si quieren pasar un buen rato en Glutti World War 2 Pues se pueden usar las pistolas duales No he probado ninguna de las otras dos pistolas en versión dual Simplemente porque cuando desbloqueé las pistolas 19-11 Me parecían que era un poco mejor en cuanto a daño A la pistola que te viene al principio Por eso fue que me la puse Y bueno, fui jugando la beta y tal Y les fui desbloqueando accesorios sin quererlo Literalmente Entonces cuando vi que me quedaba un poquito para las duales Empecé a jugar con la pistola solamente Y me terminé sacando el accesorio de dual No cuesta tanto llegar al accesorio de dual Simplemente, bueno Si te dedicas a jugar con la pistola Unas 4 o 5 partidas de guerra Bueno, esos son muchos Pero si te dedicas a jugar unas 4 o 5 partidas de guerra Yo creo que podrías conseguir los accesorios Bastante pero que bastante rápido La partida está bastante cortada Porque hubo un fragmento casi que de 2 minutos En la que mataba a uno y me mataban Mataba a uno y me mataban Y la verdad que no era muy divertido de ver Voy a estar subiendo Call of Duty Black Ops 3 Tengo bastante ganas de volver a subir Call of Duty Black Ops 3 Quiero empezar una serie en ese juego Y bueno, si eres nuevo en el canal suscríbete Así que bueno, espero que os haya gustado Like, suscritos Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!